¡Felicidades! ¡Eso! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Felicidades! Eres una gran persona Hoy has crecido a través de la montaña Gracias por darte la oportunidad de vencer y de explorar esos límites que allí están pero esto te va a ayudar y te va a hacer crecer ¡Felicidades! 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 ¡Lo hicimos! ¡Gracias, Chris! ¡Bien, Kani! Los que empezamos juntos y terminamos juntos los que nos llamamos ¿cuál es por querer? ¡Ay, llá! ¡Qué emoción lo hicimos! ¡Ujújú! ¡Sí! ¡You se está aquí! ¡No, Marcia! ¡No, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!